Benzema ya habría hablado con Techo Amini después de su fichaje por el Real Madrid y Benzema va a ser una pieza clave en la adaptación obviamente del jugador al Real Madrid porque Benzema lleva aquí muchas temporadas, es compatriota con él en Francia y ahora está en la selección, en la concentración con él y se dice que ya habrían tenido incluso una charla y bueno, en la próxima temporada el capitán va a ser Benzema está jugando ya con él en la selección francesa y obviamente va a ser una pieza clave para que se adapte Techo Amini al Real Madrid y que le facilite bastante la primera temporada que siempre suelen ser bastante duras para todos los jugadores a la hora de adaptarse a un nuevo equipo y yo creo que Benzema se lo va a hacer bastante más fácil también hay otros jugadores franceses en la plantilla como Camavinga con el que también se sabe que tiene una muy buena relación y yo creo que esos factores van a ser claves en la adaptación de Techo Amini por el Real Madrid de cara a la próxima temporada veremos a ver cómo se acaba adaptando y demás obviamente no es fácil cambiar de un país a otro y menos cuando él viene de Francia que es un país de origen y bueno, de un club en el que llevaba ya de esas categorías inferiores y bueno, pues es una liga diferente, un país diferente y bueno, pues es un proceso de adaptación bastante complicado es verdad que los jugadores que suelen venir desde Francia no les suele costar tanto como por ejemplo a los jugadores que vienen desde Inglaterra pero veremos a ver qué tal se adapta Techo Amini obviamente esperemos que sea lo mejor posible como pasó con Camavinga la temporada pasada que no le costó prácticamente nada